Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de Economía y Finanzas de la televisión puertorriqueña Tu Salud Financiera Programa que se encarga de ofrecerles herramientas y soluciones para que todos tomemos control de nuestro dinero Como de costumbre le habla la licenciada Enid Flores y me acompaña tu consultor financiero Efraín Sánchez, muy buenas noches querido público, muy buenas noches licenciada Como siempre tenemos un programazo para ustedes Hoy tenemos al doctor Antonio Rosado que va a estar dialogando con nosotros sobre Qué es lo que le espera ver ahora de ahora en adelante en la economía de Puerto Rico y de Estados Unidos Y cómo ve el mercado de empleo y cuáles son las industrias que van a estar entonces creciendo Tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico En Tu Salud Financiera te orienta, seguimos hablando acerca de multimortgage y las oportunidades que tienes Para comprar o refinanciar además de las anualidades Y en Tu Buffete Legal tenemos la pregunta ¿Vale la pena hacer un testamento hológrafo? Esto y mucho más en este programa que comienza ahora mismo Amigos y como de costumbre es importante notificarles que Tu Salud Financiera está en las redes sociales Usted nos puede conseguir en Facebook, bajo Tu Salud Financiera Instagram, bajo Tu Salud Financiera también En Twitter, Salud en Finanza En YouTube, Tu Salud Financiera Donde usted ve todos nuestros programas pasados Y nuestra página en el internet www.tusaludfinanciera.com Ahí usted puede solicitarnos cualquier tema que usted quiere que desarrollamos para usted Y puede solicitar cualquier servicio vía internet en nuestra página Como siempre amigos, la mesa está servida Hay bufeta, así que vamos a ver que es lo que trae Tu Salud Financiera a la mesa en la noche de hoy Y ahora comienza nuestro análisis noticioso Bueno licenciada, el mercado de empleo esta semana pasada se va a la baja con 2.168 solicitudes Lo cual pone el mercado de desempleo en una posición debiéndose ya una estabilidad Hemos visto cuatro semanas consecutivas a la baja Y también en Estados Unidos estamos viendo lo mismo, una baja también Aquí lo importante amigos es que dependiendo como nosotros manejemos todos los protocolos de COVID Es lo que va a repercutir en que el desempleo siga a la baja Que se puedan seguir abriendo los negocios Y si nosotros no nos comportamos según dicen los protocolos de COVID Pues entonces nosotros mismos estamos poniendo en precario nuestra economía y nuestros empleos Yo entiendo que el gobierno ha hecho su parte de establecer los protocolos Establecer las medidas Pero ahora nos toca a nosotros, los ciudadanos de a pie Establecer no solamente los protocolos dentro de nuestro negocio Sino cumplirlos Y así nosotros pues poder brindarle a nuestro país Al igual que a nuestras familias No es el ingreso que se requiere para poder mantener la salud financiera Y aparte de eso mantenernos nosotros mismos Nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo De una forma saludable para que nuestra familia también se vea en estabilidad Y podamos entonces llevar al país a terreno positivo y a crecimiento económico ¿Qué usted tiene que decir sobre esta noticia? Mira a mí me alegra muchísimo que veamos una tendencia a la baja Tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico Es sumamente importante ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para ser productivo Gente, sí, tenemos Somos productivos Desde el comienzo de la creación estuvimos laborando Así que no podemos perder eso de perspectiva Tenemos que trabajar y hacer lo que nos compete Así que como dijo Efraín Está en nuestras manos Las escuelas comienzan ahora Comienzan a nivel virtual Todas las escuelas Efraín Así que vamos a ver también cómo van a funcionar los patronos En esta nueva economía Porque no está tan sencillo El tener a los hijos en la casa Más hacer las labores como empleados Vemos las reclamaciones iniciales por desempleo Me parece, mira, es maravilloso Ya vimos que abril fue el pico más grande Maravilloso ver que en el mes de julio Ya está mucho más abajo Claro, también hay que tomar en consideración Que ya se acabó por el momento Aunque el presidente de los Estados Unidos Ha dicho que él piensa hacer una orden ejecutiva Sobre esos efectos Eso es para las gradas Pero lo sé que es para las gradas Pero hay que decirlo Por favor, pero entonces no sé Igual que él que está hablando para las gradas Eso es lo que él dice Pero obviamente esto totalmente en contra De lo que el partido republicano está presentando Bueno, ahí vemos las reclamaciones por desempleo Para que ustedes puedan ver Cómo el COVID ha afectado la economía en Puerto Rico Y sobre todo a las personas de a pie Esto es importante que lo veamos Y importante también entender Que estamos pasando por una segunda oleada Gente, esta semana hemos visto Cómo los números se han ido a la alza En cuanto a personas contagiadas con COVID Lo cual quiere decir que no podemos cantar victoria todavía Con estos números de desempleo que vemos ¿Por qué? Porque esto puede entonces en dos semanas Traer números contraproducentes para lo que es el desempleo Cuando nos vamos para Estados Unidos Licenciada, en Estados Unidos Estamos viendo que se crearon 1.7 millones de empleos Nuevamente para el mes de julio En junio se habían creado 4.7 Lo cual se va a la baja Pero se va por encima de los estimados establecidos Para el mercado de creación de empleos en Estados Unidos También hemos visto que de 22 millones de habitantes Que estaban desempleados Ahora mismo estamos en 12 millones de habitantes Lo cual nos quiere decir Que todavía estamos en números bastante difíciles Para hablar de desarrollo económico Y sobre todo crecimiento económico En la nación norteamericana ¿Qué es lo que está en juego? ¿Y cuál es la guerra que hay en el Congreso? Ahora mismo Ahí tienen las gráficas Para que ustedes puedan ver Lo que es el mercado de desempleo Tanto en lo que es payroll Para personas o trabajos que no son agrícolas Y los empleos agrícolas ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el Congreso de Estados Unidos Ahora mismo no se ha puesto de acuerdo Para ver cuáles son las ayudas En un mercado inestable como el que tenemos ahora Donde las rentas están en peligro El pago de hipoteca El pago de préstamos El pago de tarjeta Si no se hace un arreglo Donde las ayudas lleguen En lo que el mercado de desempleo Baja a niveles que se puedan manejar Vamos a tener un colapso económico Y vamos a ver un sinnúmero de industrias Que van a empezar a tener problemas Entre estos mercados La industria que más va a estar golpeándose Va a ser primero la inmobiliaria Donde todas las rentas van entonces A empezar a tener problemas Porque ahora mismo con estos 600 dólares Que es un 20% más del promedio De lo que cobraban los americanos Pueden hacer sus compras Pagar sus rentas Y teniendo entonces la moratoria en los préstamos Pues se puede mantener un sistema De lo que llamamos la industria más importante En Estados Unidos de consumo Que pueda mantenerse en niveles bastante estables Licenciada Aquí lo importante es que se pongan de acuerdo Precisamente el Senado y el Congreso Porque es necesaria la continuidad De los programas de filing Si empezamos con problemas con las inmobiliarias De ahí se mueve el sistema financiero Y cayendo el sistema financiero Todos los otros sistemas también se van a ver en precario Licenciada Importante ver como el mercado de transacción Se ha ido a la alza rompiendo récord en el 2020 Se esperaba que estos crecimientos se dieran Pero no de la forma que se están dando ahora Alrededor de un 400% aquí en Puerto Rico Con las transacciones por ATH móvil Estamos viendo que a nivel global Se esperaban estos crecimientos Tenemos unas gráficas que sustentan esta información Para que ustedes puedan ver como industrias O los expertos que estudian Los comportamientos de lo que es la brecha digital Vemos como las transacciones están en un 14.2% por encima Vemos 4 billones de transacciones diarias Y el valor que tiene ahora mismo El total de transacciones que se hace Y unos 3.4 millones de usuarios Es que definitivamente Efraín Se facilita de tal forma El tú no tener que bregar con dinero en efectivo Y poder actualizar hasta tu teléfono celular Que está contigo en todo momento A ATH móvil ha crecido exponencialmente Y es que ahora se consigue Y puedes pagar en muchísimos establecimientos A través de ATH móvil Ahora yo te voy a traer esta pregunta Efraín ¿Qué tú crees que va a pasar entonces En términos de las monedas digitales? Bueno licenciada Esto es un mercado que todavía hay que ver Porque la moneda de Estados Unidos Es la que se mantiene sólida Pero mire Le voy a dar una estadística importante Cuéntame Y es que quien más crece En el mercado de transacciones electrónicas Es Asia Hay 3.4 billones de habitantes Utilizando ahora mismo Las transacciones electrónicas Donde Asia es el mayor El más que crece ¿Por qué traigo estas estadísticas licenciada? Porque la cuarta noticia habla de TikTok Porque el presidente norteamericano Le está declarando la guerra En todas las áreas Al gigante asiático Entonces que vemos licenciada Que entonces en 45 días Ya el presidente de Estados Unidos Ha hecho un tratado Donde está tomando acción Para que en Estados Unidos No se pueda utilizar esta plataforma Ahora licenciada ¿Usted cree que el gigante asiático Se va a quedar callado y no va a tomar represalia? Cuando estamos viendo que el mercado más grande A nivel electrónico Es el de Asia Usted Usted querido presidente Está jugando con Apple Amazon Todas estas compañías Que tienen presencia En el gigante asiático Con la cantidad de habitantes Que tienen ellos Podrían hacer que estas compañías Se fueran a la baja Y estas compañías Son las que están cargando El Standard & Poor's Así que Gente Tenemos que tener mucho cuidado Con las decisiones Que está tomando el presidente Pero no solo eso Es que la decisión La está tomando a través De una orden ejecutiva Nuevamente por decreto Y esto es sumamente peligroso Número uno Número dos Puede ser hasta inconstitucional Es que se lleva a cabo algo Una Bueno está en emergencia nacional Declara una emergencia nacional Y además de eso También está entrando WeChat Yo te digo Efraín Que si ellos ponen en peligro Todo lo que es tecnología Y la oportunidad de la apertura En términos de las comunicaciones Entonces van a poner en peligro Muchas de las empresas Como tú dijiste Que están cargando El Standard & Poor's Y cargando precisamente Ahora mismo A los Estados Unidos En términos económicos Bueno con toda esta información Amigos Nos vamos a ir a una pausa Y regresamos Recordándoles que están en Tu Salud Financiera ¡Suscríbete! 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 Gracias.